Francis Abad, coordinador de la Federación de Pequeños y Medianos Productores de Leche, mencionó que las condiciones en las que se mantiene la producción de productos lácteos es totalmente lamentable y los está llevando a la desesperación. De ahí que mencionó que si desde el gobierno no aplican el reglamento de la Ley de Fomento Lechero aprobada en agosto de 2022, este gremio tendrá que recurrir a movilizaciones a nivel nacional para respetar el precio de la leche a pie de finca. Abad señaló que el sector de la producción de leche se conforma por más de un millón de personas y que en términos económicos aportan con el 18% del PIB a nivel nacional. Y cuatro millones de personas que trabajan en la parte agropecuaria, un millón y medio en la producción de leche. Entonces somos un sector importante de la economía, aportamos aproximadamente con el 18% del PIB nacional y somos un sector que no merecemos el descuido al que estamos abocados. Denunció también que compiten en un mercado invadido por el contrabando, la leche química y el uso indiscriminado de suero líquido de queso, factores que, aparte de perjudicar a la economía del productor, afectan a los consumidores. Por último, señaló que el precio que reciben los productores por la leche a pie de finca no es el que está estipulado en la ley y que incluso se reduce cada vez más. Este valor estaría normado en recibir 52 centavos por dólar. Sin embargo, se les está pagando entre 36 y 40 centavos, por lo que los productores de leche solicitan al gobierno aplicar el reglamento de la ley de fomento. Para Marca TV, Showbar García.